...empezar ya esta temporada que... ¿Qué tal amigos del Facebook de América Televisión? Estamos en vivo y en directo desde el Facebook de América Televisión en el barrio San José para conocer todos los detalles del regreso de De Vuelta al Barrio a nuestras pantallas Quiero dar por favor la bienvenida para no ser tan larga a la producto de la general a todo el elenco y el equipo de producción además de esta serie que ya se ha ganado tu corazón Un aplauso por favor que es... Dar la bienvenida además a Estela a la red que es productora de De Vuelta al Barrio y espero que le guste la conferencia estamos preparándonos para este 2 de julio y espero que les guste el programa Muchas gracias por el apoyo Ahí está Estelita Estela Estela Bien nerviosa Pero por favor porque ya todos estamos... Pero ¿Quién inventó? ¿Quién creó? ¿De quién nació la idea de este barrio? ¿De toda esta gente? Una de las personas que sin duda alguna es el ¿Qué ha concebido? Estamos en el barrio San José Juan Solano pregunta Cristian Andrés Conferencia de El Regreso de De Vuelta al Barrio Estamos en el barrio San José Y choca la bienvenida a Gidio Aranda Creador de De Vuelta al Barrio Muchas gracias por venir El programa está bien interesante Después de haber tenido un piloto de más o menos un año Creo que le hemos chuntado con este primer capítulo que van a ver el día lunes Está bajo el... Disfruto Bueno, desde este lunes 2 de abril a las 8 y media Regresa de vuelta al barrio Todo el barrio San José Toda la chispa del barrio San José Vuelta a sus pantallas Y seguimos presentando Al elenco Bueno, es el señor Jorge Gripa Gerente de Producción de América Choca le da la bienvenida Es un hombre de pocas palabras Y la cabeza de América Televisión El señor Eric Jurgens El gerente general Y por supuesto El gerente general El señor Eric Jurgens Aquí todos reciben Con fuertes aplausos Querida plaza Por siempre Bienvenidos a su casa aquí en América Esta vez para el lanzamiento de la segunda temporada de esta gran serie Ustedes ven acá alrededor Realmente no hemos escatimado absolutamente nada Confiamos mucho en este grupo En todos Que pertenecen a este grupo Y se ha hecho una inversión muy grande Que ustedes la pueden ver acá Una inversión que estamos seguros Va a acompañarnos Por varios años Muchas gracias por estar Por estar acá Este producto Todo el equipo Que ha trabajado con nosotros Desde Así es la Vida La Fonda de Sitio Y de vuelta al barrio Baja con nosotros Quince años Tengo un cariño muy especial Y siempre he dicho que Contamos con el mejor talento Peruano Dicho eso No sé cuál es La siguiente El primero Guillo Lo va a estar contando Ahora Guillo Lo va a contar Gracias señor Eric Unas palabras por favor Con las palabras del gerente general Eric Durkensen Y ahora sí Guillo va a dar pase A presentar al elenco Bueno esta hojita Resume Esta canta del elenco Voy a empezar a contar No tiene nada que ver Con el orden Hacía del atalatorio A ver Empezamos con Iván Queirolo El profesor Rocha Nos usó tanto lo que hizo El año pasado Que le quitamos el bol Ahí viene Iván Que ha sido el profesor Del colegio donde está Merli La profesora Anita Ahí vemos a Gabriel Rondón Quien se suma Al elenco De De Vuelta al Barrio Bueno A este muchacho Lo conocemos Desde que empezamos Haciendo Hace mucho más años En un año 15 Y tenía un programa Que se llamaba Black Power Es el nombre Que le pusimos A su personaje Pedro Sánchez Además vemos A Pedro Sánchez Black Power En la serie De De Vuelta al Barrio Pareja de Peppa Además Vamos a ver Que pasará Con Peppa Y con Black Power Esa segura temporada De la chica Que nunca nos hizo caso En los barrios En los que vivimos Merli Gorelo Están saliendo todos De la casa de Malena Merli Quien es Lili En De Vuelta al Barrio La hija de Anita El chico que representa También a un montón De gente Como yo El Samuel Sotterman Pedrito Además del tierno Pichoncito Ahí ahorita Lo vamos a ver Ahí está Pichoncito Samuel Así que esta muchacha Llegó de casualidad Llegó Llegó para quedarse Miguel Figueroa Ahí vemos A Ninfa De los ríos Milet Figueroa Está demorando un poquito Ahí está No coman ansias Ahí está Milet Figueroa Saludando a la prensa Aquí están todos los amigos De la prensa Y ahí está Milet Figueroa Ninfa Quien ya Ha demostrado Todo el talento Que tiene para la actuación Como actriz Está buscando su nombre Mercedes Mejor descrita imposible La guarapera fina Una de las amigas De Malena Una amistad Me extraña Pero bueno Vamos a ver Qué pasa con la historia De Mercedes Y de Malena Se quiso ir Entonces tenemos Que buscar un otro hijo Para Malena Y llegó Mario Cortijo Bueno Esta es una de las sorpresas Que trae de vuelta al barrio El ingreso de Mario Cortijo Quien asumirá el papel De Julio Hijo de Malena A ver No sé qué ha sido Este muchacho No sé qué No sé cómo Presentar Creo que todavía No hemos visto Todo lo que pueda hacer En el barrio Es Beto Y es Santiago Sanz Este año Se la va a comer Santiago Santiago Suárez Quien es Beto De vuelta al barrio Si me la voy a presentar juntas Porque llegaron juntas A un casting Y salieron con papel Fiorella Y saludos para mi Le diré Fiorella Dos personas Dos personas de la vida real Bueno estamos en el barrio San José Para los que recién se conectan Viviendo la conferencia de prensa De vuelta al barrio Quienes desde este lunes Dos de abril A las ocho y media Vuelven a las pantallas De América Televisión Y ahora vamos a ver A Sirena Ortiz Y a Raisa Ortiz No sabemos quien es quien La verdad Pero ahí se va por un lado Creo que ella es Raisa Y por acá se va Sirena Espero que no me haya confundido Largo El pelo largo también Llegó y era perfecto Para lo que queríamos Sebastián Rubio Pancho Pancho Además Sebastián Rubio El bebito Doña Amanda ¿Qué pasa con el bebito Esa temporada? Ella la conozco también Desde mil oficios Trabajamos juntos Y se me ocurrió Que tenía que ser La hermana menor De adultos primas Ahora es solo su sobrina Mónica Torres Pepa No tiene nada que ver Con un dibujo animado Vemos que hace Sí, lo tengo que aclarar Presentación Pepa Mónica Torres Y también tengo Una tía Cristina Que está adentro Y ahorita sale Claudia Bernison No tiene nada que ver Con Pepa Pig Por favor Ella aclara Que ese personaje No tiene nada que ver Con Pepa Pig Basta el bullying Dice Bueno, vamos a ver Que pasa con Pepa Y con Black Power Bueno, Cristina Claudia Bernison Gracias a ella Y en la novela Vemos que sale toda crespa A ver A ver Este muchacho casi no lo tuvimos El año pasado Que venimos trabajando Bueno, hace unos ocho años Empezamos con chavos Este muchacho Y después Hemos tenido que jatarlo Porque bueno Carmen Novales Dice ¿Dónde está Malena? Bueno, lento, lento, lento Pero seguro Malena seguramente va a salir Una de las últimas Pasen presentarse Pero ya va a salir Malena Tranquila Tranquila Carmen Novales Bueno, toda la chispa De Oliverio Por supuesto Va a estar en la segunda temporada De De Vuelta al Barrio Eric Helera La camisa no sé si es de su marca Buscando a Felesetas ¿Dónde estará Felesetas? Bueno, y la mejor pareja Que podemos encontrar Ahora Oliverio Llegó también de casualidad Con una llamada telefónica Me llamaron Estela Y yo estaba ahí Por el costado Y apareció Nidia Bermejo Estamos felicitas Vemos ahora a Nidia Bermejo Felicitas En De Vuelta al Barrio Quien se ha ganado El corazón de todos La verdad porque ese personaje Es un personaje tierno Lindo, cándida Demasiado Así es que vamos a ver Qué historias Nos trae En la de Zetas En esta segunda temporada De De Vuelta al Barrio Me dio pena Que eso fuera lo único Que pidiera No pidió plata Melanie Canelao Saludos a Eric Por favor Le vamos a pasar Tu saludos Melanie, no te preocupes Es Fernando Luque Julia Dice Estoy muy feliz De que vuelva De Vuelta al Barrio Estamos de verdad Muy felices De que vuelva De Vuelta al Barrio Y vemos a Fernando Luque Como Alex Alejandro Hijo de Malena Había que buscarle Una hija mayor A Pichón Y no la encontrábamos No la encontrábamos Y pasaba el casting Lo casting No la encontrábamos Iba a hacer un chiste Fiorita Pero se me Por favor Y este Llegó Llegó esta chica Porque Porque Sánchez De que me casting Dijo Tengo a Tengo esta muchacha Lili Navarro Y si le quiero que comience Tranquila Lili Desde este lunes 2 de abril A las 8 y media De la noche Va a ser de chivolo Porque está viejo Pero Lo sigue haciendo De muchachos Tremendo actor Estamos sacando a él Una gracia Que no le No le conocía O Ya lo van a ver En el primer capítulo Sergio Urinovic Es Dante Sergio Urinovic Tiene un apellido Medio complicado Sergio Me lo he aprendido Para esta conferencia Pero bueno Ahí está Dante Ahí está Dante Ahí acabo de ver Que dice Alison Jordan Ahí está Dante Alison Ahí lo ves Al lado de Eric Y de Fernando Luca Medalita Arasona Ahí dice Mándame saludos Ahí está tu saludos Medalita Arasona No te pierdas Este lunes 2 de abril A las 8 y media de la noche Y de vuelta al barrio Medalita Arasona Bueno Mamá Rosa Es uno de los personajes Que traía todo un misterio Detrás de ella Porque no sabíamos Si era la madre de Malena O sepultaba la gran verdad No sabíamos Qué pasaba con ella Pero ya ella Su personaje Mejor dicho Va develado El gran misterio Y por fin se supo De que ella Es la verdadera madre de Malena Así que vamos a ver Qué pasa ahora En la segunda temporada Es muy buena Pero cuando hace De mujer insidiosa Madicente Villanesca Es terrible Mente buena Este de Guzmán Y hace de Amante Bueno Un aplauso Les dicen La actriz Según el oficio Señor Adolfo Chuiman Adolfo Chuiman Otro gran actor Perdón Es espectacular Qué más puedo decir Es este Es nuestro Bonfra y Sinet Haciendo de Conchito Conchito Y Bonfra y Sinet Hacen sus ingreses De vuelta al barrio Carla Fiorella Rojas Dice Qué bueno Se extrañaba la serie Sí Carla La verdad que se extrañaba Extrañábamos todos De vuelta al barrio Ya vuelven por supuesto Desde este lunes 2 de abril A las 8 y media De la noche Sigue vivo Pero está esperando El segundo Entonces bueno Diego Ya sentó por ahí Haciendo espectacular El peñito de San Juan Entonces Sí De verdad Sí De verdad Se ve en el segundo capítulo A ver Otra chica Que llegó de casualidad Nuestra vida Porque era fanática De un programa Que hacíamos antes Y resulta que Quería trabajar con nosotros Y dijimos Caray Melania Urbina Melania Urbina En esta tierna Anita Acá todos le silban Excelente actriz Melania Urbina Yasmina Esmeralda Cabrera Yasmina Esmeralda Cabrera Dice Mario Ya salió Sí Mario Cortijo Ya salió Y está Mario se ha sentado allá Voy a ponchar ahí Ahí está Mario del lado De Milet Figueroa Y va a subir el papel De Julio Creo que Gabriel Vas a moverte nomás Correte un poquito Sí 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 Falta una sillita más Pero bueno Seguimos Digo Lo conozco hace muchísimos años Y de verdad Sandra Urbina Dice mi prima Melania Urbina Uy Se me cruzaron Bueno ya Cosa del en vivo A ver Espera No creo que se me vaya a hacer comisario Ya está Sandra Urbina Melania Urbina Es mi prima No estoy seguro Lo voy a preguntar Bueno Lucho Cáceres Coquito En De Vuelta al Barrio De casualidad Llegó también En mi primer trabajo profesional Lo conocí Y nos hemos demorado Veinte años creo O más Y morirá a trabajar Por Martán En Pichón Un caos Por Martán Pichón Recordemos que Pichón Quedó preso En el último episodio De De Vuelta al Barrio No sabemos Qué va a pasar con él Con la historia de Pichón Así es que Si tú quieres saber Tienes que engancharte Desde este lunes 2 de abril A las 8 y media de la noche Con De Vuelta al Barrio Y cerrando con broche de oro Malena Mónica Sánchez Ahí está La parejita Malena Y Pichón Este es el elenco De De Vuelta al Barrio No sabemos si habrá más sorpresas Para el próximo año Agradezco al señor De Vuelvense Ya está escapadita No sabemos qué canción cantarle Ahorita No se va No se va Creo que cantaron hace un rato Está Gorgito Que nos apoya siempre La refe Que es mi esposa Así que me tiene que aguantar Todos los muchachos Los directores Están ahí sentados Están comiendo Los anujitos Que van para los periodistas Cosas increíbles Que pasan Pero de verdad Muchachos Lo hemos visto Hoy el primer capítulo Creo que a todo el mundo Le gustó A todos los que nos hemos visto Tenemos un buen capítulo Para el día lunes Y tenemos mejores capítulos En lo que sigue Sigan el programa Está bien chévere Se van a divertir Y nada más Gracias Gracias por venir Bueno Ha sido la presentación De todo el elenco De Vuelta al Barrio Quienes podrán verlo Desde este lunes 2 de abril A las 8 y media de la noche Por el aire de América Televisión Vamos a ver Si en unos minutos Podemos acercarnos a ellos Mientras que Vamos leyendo Algunos comentarios Alison Jordán Ya estoy ansiosa Por ver la novela Dentro del elenco Hay alguien más Digo porque hay nacido O todo el elenco Ah ok No nada Muchísimas gracias Bueno Diego Berti He visto comentarios Preguntando sobre Diego Berti Diego Berti por supuesto Que si va a estar Hoy parece que no ha podido venir Pero si va a estar Ahora ellos Se están levantando Para hacer la foto grupal En unos minutos más Vamos a acercarnos a ellos Para hacerle algunas preguntas Y ver como han vivido Como se han reencontrado Como ha sido El reencuentro entre ellos Las primeras grabaciones Que historias ya han grabado De repente nos pueden adelantar algo A ver Un ratito Porque se coman El reenco Y No se coman Los gráficos ¿Sí? Un ratito Un ratito Chicos Perdón 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 A ver Me quiero mover por aquí Para poder ponchar a todos Y mostrar que está la prensa Haciendo la foto oficial Y ya apenas ellos terminen Nos vamos a acercar Para preguntarle a cada uno de ellos Cómo han sentido este regreso Qué escenas han grabado Qué historias nos pueden adelantar Y bueno Desde este lunes 2 de abril A las 8 y media No se pierdan el regreso De vuelta Al barrio Todo el barrio San José Está de regreso Estamos aquí en la fachada De la casa de Malena La verdad es que quiero contarles Que todo es real Todo lo que están viendo es real Nada es escenografía La casa de Malena Por dentro es tal cual La ven en pantalla Todo es real Los sillones La cocina El comedor Todo Todo es 100% real Y mientras que ellos se toman las fotos Yo quiero leer algunos comentarios Y de repente preguntas Así es que como En un momento me voy a acercar a ellos Ustedes me pueden enviar algunas preguntas Por ejemplo Enrique Y Condi Se extrañaba pues la serie Todos extrañábamos la serie La verdad Enrique Así es que ya Desde ese lunes 2 de abril A las 8 y media de la noche Vuelve de vuelta al barrio Bueno Mario Cortijo Que lo ven ahí Al costado de Fernando Luque Es Quien va a Hacer el papel de Julio Hijo de Malena Así es que Mario Está listísimo ya para Asumir este gran reto Así es que A ver Me voy a acercar a A Mónica Y a Paul ¿Cómo están chicos? Estamos en vivo Para el Facebook de América Televisión Cuéntanos cómo se siente de volver Felices Estupendo Acabamos de ver el primer capítulo Y la verdad que promete Una nueva temporada Mucho más vibrante Energizante Con mucho más humor Estamos muy contentos De esta nueva etapa que empezamos En el último episodio Vimos a Pichón que estaba preso ¿Qué va a pasar con Pichón ahora? Pasan un montón de cosas Que arrancan el lunes 2 Después de Semana Santa El lunes 8 y media de la noche La sensación de todo Después de ver el primer capítulo Ha sido increíble De verdad que está Absolutamente dinámica Con mucho humor Y estamos todos muy contentos Y orgullosos De lo que hemos hecho Más humor Más amor Más emoción Más suspenso Con su gramita además Así que no se la pierdan Que va a estar súper Gracias Éxito siempre Bueno Fue Paul Y fue Malena y Pichón Bueno está mi Let Que la quiero entrevistar En un ratito Estamos en vivo Para el video de América Televisión Que termine con las fotos Luchito Lucho A ver Me quiero sacar a Por favor Milet Muy bien Milet Estamos en vivo Para el Facebook de América Televisión ¿Cómo estás? Bienvenida Bien ¿Cómo te has sentido En las grabaciones De vuelta al barrio? Muy bonito Porque empezamos Con todo Con todas las cremas Como se dice Y empezamos Con mucho remedio Así que la gente Se va a divertir un montón ¿Qué novedades nos trae en Infa? Bueno Se vienen muchas sorpresas Porque no va a pasar Lo que creen Que va a pasar con Infa Se vienen muchas sorpresas Sobre todo Que vamos a Vamos a iniciar Unas conexiones Con diferentes personajes Que ya se van a ver también Así que Muchas sorpresas Que no se lo esperan Y que les va a gustar Bueno Por favor invita a la gente Que no se pierda El regreso de De Vuelta al Barrio Bueno Les invito a todos Nuestros amigos Que de De Vuelta al Barrio Son super fans Y de América Televisión A que no se pierdan De Vuelta al Barrio De lunes a viernes A las 8 y media de la noche Gracias Mucha suerte Que te vaya muy bien Cuídate Y estamos con el gran Lucho Cáceres ¿Cómo estás Lucho? Estamos en vivo Del Facebook de América Televisión Cuéntanos ¿Cómo te has sentido De volver a las grabaciones? Nada Este Son sentimientos encontrados Porque se acaban las vacaciones Este De nuevo tienes que empezar A manejar hasta acá Hasta Pachacamac No es cerca Y bueno Te reencuentras con los amigos Empiezas Yo estoy aquí Porque me divierto Me río Y bueno Ese es el lado bueno ¿Qué novedades nos trae Coco Para esta segunda temporada? La verdad no lo sé ¿No? Esa es una 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 La serie es bastante atípica La serie se escribe todos los días Entonces los capítulos Muchas veces nos llevan a la mano El mismo día Entonces los actores No sabemos Qué pasa con Con nuestro personaje Sé que es una pregunta Típica y recurrente En la prensa De ¿Qué novedades trae el personaje? Pero nosotros como actores El que te diga algo No sé ¿Será brujo? O te lo dicen En base a una intuición Pero nosotros no sabemos Qué ocurre con nuestro personaje ¿Qué te gustaría a ti Que pase con Coco entonces? La verdad nada La verdad no Si me dices ¿Qué me gustaría? No Simplemente que se siga Seguirme divirtiendo Con la sesión Buscarle Buscarle el juego Buscarle lo lúdico Reírme ¿No? Y que esto sea Pues este Como te digo Un campo de diversiones El día que eso Deje El día que pierda eso Voy a tener problemas Con Coco Listo Lucho Gracias Que te vaya muy bien Éxito siempre Gracias Bueno Vamos a seguir pasando Estamos en la casa de Malena Y como les digo Quiero que vean Que todo es real Todo es 100% real Y vamos a buscar A ver A quién nos podemos encontrar Por aquí Yo he visto que hay actores Que han pasado Vemos a Black Power Por ahí Sí Me dediqué mucho tiempo A otras cosas Bueno Vamos a buscar Vamos a buscar Le voy mostrando Toda la casa de Malena Vamos a salir de la casa de Malena Para buscar a los demás actores Pesos de Maestro Piso Milano De 45 por 45 centímetros Ya Me voy a juntar acá Con todos ellos Hola ¿Cómo están? Estamos en vivo Para el Facebook De América Televisión Estamos con Nia Mermi Samuel Y Sergio ¿Cómo están chicos? Bienvenidos Bien contentos Cuéntame ¿Cómo te has sentido de volver? Muy emocionado Ya queríamos volver Ya estamos Queríamos que se acabaran Las vacaciones Para empezar A la barra de vuelta El barrio Ya por fin Este 2 de abril Se estrena Y vamos a poder compartir Con su trabajo Con toda la gente Que es fanática De la serie Así que este 2 de abril Por América Televisión Ocho y media De vuelta al barrio Pichoncito ¿Qué nos puedes contar De tu personaje? Eh bueno La verdad es que Pichoncito Va a estar creciendo Ya también Eh bueno Es ingresado De ver las cosas Pero igualmente Va a seguir La vacuna Y bueno Y no lo que pasa ¿No? Ha crecido Pichon Y ha crecido Samuel También Claro Obvio Sí Es parte de él Lili ¿Cómo estás? Muy bien Bueno Eh Feliz de empezar Hoy una segunda demorada Con todo el grupo de trabajo Realmente es una familia Más y compañeros de trabajo Me alegra muchísimo Poder compartir Eh Televisión Con personas tan maravillosas Como lo es Nidia Como lo es Samuel Como lo es Sergio Mario Gabriel Fernando Etcétera 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 Y grandes sectores Como los tenemos acá Felicitas ¿Cómo estás Nidia? Bienvenida ¿Cómo te has sentido? Te he visto de viaje Relajándote ¿Cómo te has sentido? De volver a las grabaciones Aquí en De Vuelta al Barrio He sentido Un gran cambio Eh Estamos Con mayor tiempo Más descansados Con más disposición Viendo el primer capítulo Y hay bastante riesgo Hay agudidad Hay más amor Y me gustan mucho Los granos Que se están acercando A usar locaciones Un poco más imposibles De llegar Y uno pregunta ¿Cómo lo hicieron? Y eso Me parece Que va a aportar muchísimo Creo que Lo estamos haciendo Con mucho cariño Con mucho respeto Para todos ustedes La gente se pregunta ¿Qué va a pasar Con Felicitas? Puch Está secuestrada Oye Horrible Horrible ¿Quién cree en Nidia Que ha secuestrado A Felicitas? Es que me da miedo Porque hasta ahora Yo no lo puedo decir Ella lo sé Pero me da miedo Igual Ver el primer capítulo Y digo ¿La van a vender? ¿La van a... No sé ¿La han secuestrado Por algún interés? ¿Qué va a suceder? A ver Si una chica Sola Indefensa O sea Mira Que va a quedar aquí Dentro de un camión O sea ¿Hasta dónde La van a llevar? Y dura un montón La escena ¿Dónde está dentro del camión? Bueno Hay que esperar Este lunes Dos de abril A las ocho y media Para saber Qué ha pasado Con Felicitas Totalmente Gracias niña Que te vayas muy bien Suerte Bueno He leído varios comentarios Que me dicen Busca a Fernando Busca a Alex Ah Lo tengo aquí Pero está un poco ocupado En un rato Lo voy a Le voy a preguntar Cómo va Y tengo acá a las gemelas Voy a aprovechar a las gemelas ¿Cómo están chicas? Estamos en vivo Para el Facebook de América ¿Cómo estás? No, a ver Tú eres Raiza Tú eres Sirena ¿Cómo están? Es la que te regalé Ah Bendiga secreta Qué linda ¿Cómo están chicas? Bienvenidas Soy amiguitos y gonzanos Porque es el primer capítulo Y es verdad Va a encantar Está muy interesante De verdad Hay mucha comedia Mucha risa Mucho suspenso también Mucho Que va a pasar Con el pichón De lleno Que va a pasar De verdad Recorriendo esta nueva etapa Que también Quedamos muy adolorida Con lo último que pasó Nos pusimos a llorar Cuando vimos el último capítulo Pero ahora vamos a ver Qué es ¿Cómo se ha sentido grabar Con Mario Cortijo? De verdad Muy buena vida Muy buena persona De verdad Y siempre cuando somos Las escenas que me ha tocado hacer con él Ha habido propones Propones Sí, sí, sí La verdad Tú Listo chicas Por favor invitan a la gente Que no se pierda El regreso De De Vuelta al Barrio No se pierdan De Vuelta a las 8 y media De Regreso La segunda temporada Por América Televisión 8 y media Por América Televisión No se la pierdan La segunda temporada Cuidete chicas Gracias Linda la gemela Me dicen Busca a Mario Cortijo ¿Alguien la ha visto? Señorita ¿Has visto a Mario Cortijo? ¿A Mario Cortijo? No ¿Has visto a Mario Cortijo? Sí Está adentro Ya lo voy a buscar ¿Te lo metiste en vivo? Sí Estamos en vivo Estamos en vivo ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Re contra felices De verdad que estamos Re contra felices El primer capítulo Estaba alucinante Si era una serie Con una alta dosis de comedia Ahora se repotencia Se dispara Y va a estar muy muy bueno ¿Qué te gustaría a ti Que pase con Pichón? Bueno Pasa un montón de cosas Tú sabes Cuando leemos los capítulos Nos damos cuenta Que de verdad Los guionistas Son extraordinarios Son muy buenos Con un guillo aranda a la cabeza Y van a pasar Un montón de cosas Que no puedo adelantar Porque si no Ya lo veremos Este lunes 2 de abril A las 8 y media Exacto Después de Semana Santa El lunes Lunes 2 de abril 8 y 30 de la noche Por América Listo Paul Gracias Suerte Gracias Bueno voy a buscar A Fernando Luque Y a Mario Cortijo Ah acá lo estoy viendo Acá lo estoy viendo Y a buscar A ver Hola Fernando ¿Cómo estás? Te venía a buscar Porque estoy en vivo Del Facebook de América Televisión Ay perdón Dale dale Está comiendo Está comiendo He leído un montón Con la comedia Que lo caracteriza Pero Alex Va a madurar un poco Entonces Se va a ver obligado A hacerlo Porque evidentemente La sola posibilidad De tener un hijo Que obliga a pensar En el futuro Tienes una nueva responsabilidad Una enorme nueva responsabilidad Que solventar Así que sí Evidentemente Se va a ver obligado A madurar Bueno por favor Invita a todos A que no se pierdan El regreso De De Vuelta al Barrio A partir de este lunes A las 8 y media Estamos desde el 2 de abril A brilla En las batallas De América Televisión Y nada No se la pierdan Que en verdad Está buenísimo Acabo de ver El primer capítulo Y de verdad Está fantástico Así que nada Marjorie Vargas Dice que eres un churro Que te amaran saludos Gracias Muy amable Nos vemos Suerte Fernando Gracias Bueno Voy a buscar ahora A Mario Me dice que está adentro Mario Ah Acá está Mario Ya acá lo tengo Estamos con Mario Cortijo ¿Cómo estás Mario? Bienvenido Te he buscado por todos lugares Porque la gente quiere saber ¿Cómo estás? ¿En serio? ¿Qué quieres saber? Bueno Estoy ¿Cómo estoy? Estoy Contento Estoy contento Estoy nervioso Estoy feliz Y estoy agradecido Cuando te llegó esta propuesta De hacer de julio ¿Cómo te sentiste? Fue Muy infantil De verdad Fue de un día para otro Recibí una llamada Y me dijeron Que venga a casear Para un personaje Ni siquiera sabía que era julio Entonces vine Tranqui Y de la nada La hora Después de haber hecho el casting Mi mamá me dice ¿Quién es el personaje en julio? El resto de la Vengo mañana a firmar Y era como que Ala No podía creerlo Uno Porque eso era un personaje Que ya estaba hecho Eso es algo súper difícil Hasta medio traumático Para un actor ¿No? Porque igual el público Que te engañan mucho Como un personaje Lo ve con un rostro Y ahora verlo con otro Claro Es un gran reto Es un gran reto Es un gran reto Que yo estoy seguro Que con la confianza Y el apoyo de todos mis amigos Lo vamos a poder hacer ¿Cuál ha sido tu primera escena? ¿Recuerdas? Sí Mi primera escena fue Justamente después Del último capítulo En el matrimonio Estaba ofrecido todo el matrimonio Ayudando a Malena Que es mi madre En ficción Yendo la cruzaría Para arreglar las cosas Es justamente pieza Cuando te acaba O sea El primer capítulo De la segunda temporada Es justamente después De lo de la boda Que se llevan al fechón O sea Ahí ya se nos presentan El personaje Bueno Estamos todos ansiosos Por ver tu personaje A partir de este lunes Dos a las ocho y media Si por favor ¿Es la invitación? Los invito A ver de vuelta al barrio De lunes a viernes A las ocho y treinta pm Por América Televisión Que no se lo pierdan Y por favor Ve a mi personaje Le va a gustar Ve, le va a gustar Yo sé que le va a gustar Suerte Mario Gracias Que te vaya súper bien Gracias ¿Cómo estás? Bien Te ampeñé justo Tomando agua Refrescándose Es que hace un calor Vamos a sentarnos En la casa de Malena Por favor Para que la gente vea Que es real Esto es cierto ¿Verdad? Aunque parece que no Pero es cierto Es cierto Esta es la casa de Malena ¿Cómo te has sentido? Bienvenida Acá Regreso al barrio Literal de vuelta al barrio De vuelta al barrio Bueno Tuvimos un mescito de vacaciones Y hemos regresado todos Con un montón de energía Y con un montón de ganas De volver ¿No? De arrancar además Y yo siempre nos dicen ¿No? Que el primer año Fue el año cero Y ese es el primer año De la serie ¿No? Entonces Nada Estamos viviendo El sueño del primer año ¿No? ¿Qué va a pasar Con la historia Entre Sofía Alex ¿Qué crees? ¿Qué va a pasar? ¿A ti qué te gustaría Que pase con Sofía? A mí me gustaría Que Sofía Al igual que Oliverio Se encuentre Una maleta llena de dinero Y que esa maleta De verdad Contenga dinero En serio Luciana Se lo llegue a su casa Conmigo también Por favor Me llama No, no puedo botar nada No puedo botar nada Me tienen prohibida De verdad Prohibida Prohibida Solamente decirles Que bueno Todos nos dicen Final el capítulo Y para Sofía Fue súper fuerte ¿No? Pero ya Este año Todo se resolverá ¿O no? Lo veremos A partir de ese lunes 2 de abril A las 8 y media 8 y media de la noche Todo el mundo Está invitado a ver El reestreno De Vuelta al Barrio La segunda temporada Esperemos que sean Mil temporadas más Así que nada Invito a todo el público De la técnica Que nos vea Y que disfruten con nosotros Porque eso lo hacemos Con mucho amor para ustedes Gracias Luciana Estaría súper bien Y éxitos en el estreno Suerte Bueno Fue Lucianita Estamos todos aquí Dentro de la casa De Malena Bueno Ahí está Santiago Y yo voy a buscar Quiero buscar A Oliverio Porque he leído Un montón de comentarios Que me dicen Que busque a Oliverio Así que vamos a ver Por dónde anda El gran Eric Aquelera Estamos saliendo De la casa De Malena Así es que A ver ¿Dónde está Oliverio? ¿Dónde está Oliverio? No lo veo por acá Pero Veo ¿Han visto a Oliverio? ¿Cómo? A Oliverio No, no está por acá Disculpa ¿Has visto a Oliverio? Que lo estoy buscando Creo que lo vi por allá Me mandan al desvío Pero bueno Ya Hemos conversado Con gran parte Del elenco De De Vuelta al Barrio Y Oliverio Debe estar por ahí Me he escondido Porque la verdad Que no lo encuentro Pichoncito ¿Has visto a Oliverio? Oliverio No Ya estuve adentro Cuando lo encuentro Pero bueno Quiero hablar con Melania A ver Aquí la veo a Melania Hola Melania Estamos en vivo Desde el Facebook de América ¿Estamos por acá? Para tomarte la sombra Por favor ¿Cómo estás? Bienvenida Literal De Vuelta al Barrio De Vuelta al Barrio Nosotros ya volvimos Al Barrio Hace un buen tiempo Que estamos acá Grabando Haciendo todos los capítulos Que se vienen Con mucho cariño Van a estar muy buenos Ya hemos visto el primero Y realmente es un gran capítulo Está muy divertido Pasan un montón de cosas Y en todos los primeros capítulos Pasan un montón de cosas Escúchame ¿Por qué Anita Se traba tanto en el amor? No sabe qué hacer con Marcelo Con Dante Los tres juicios de la sociedad Que se deja llevar Por la sociedad Y por lo que la sociedad dice Pero bueno Hemos quedado En la primera temporada Que se han subrado En todos Han decidido Darse la mano A decir Estamos juntos Y nos amamos Y así arrancamos La segunda temporada Con Dante y Anita juntos Pero Claro Estamos acostumbrados Que las cosas no son tan fáciles En el barrio de San José Así es Así que algo va a pasar Todo se complica Las cosas se van a complicar Además que Marcelo Ya está acá en el barrio Está al lado Ya no va a regresar A Estados Unidos Y no se va a quedar Entonces Se van a complicar las cosas Pero va a estar muy divertido Por favor invita a la gente Que no se pierda el regreso De vuelta al barrio Por supuesto Desde el 2 de abril Los esperamos nuevamente A que formen parte También ustedes De este barrio San José Desde el 2 de abril A las 8 y media de la noche Aquí por América Listo Gracias Suerte Que te vaya súper bien Bueno Fue Melania Uy No puedo pasar Voy a hacerse tomar la foto Estoy buscando la guerra Tengo aquí a Black Power ¿Cómo estás Pedro? Hola Estamos en vivo En el Facebook De América Televisión Cuéntanos ¿Qué tal tu personaje? Bien 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 contento De estar en esta segunda temporada El personaje gustó mucho En la primera Y es por eso que estamos aquí Se vienen nuevas aventuras Para esta segunda temporada La Paule está muy enamorada de Pepa ¿No? Está enamorada de Pepa Han tenido su encuentro Cuando eran chiquillos ¿Y qué va a pasar ahora? Claro Espero que esta temporada Que ya algo más pase con Pepa Por favor invita a todos A que no se pierdan El regreso De vuelta al barrio El regreso de vuelta al barrio Este lunes 2 de abril A partir de las 8 y 30 de la noche Por América Televisión Una serie Completamente familiar Para que la puedan disfrutar Saludos a todos Y los esperamos Suerte Black Power Está super bien A ver A Santiago lo vi ahí Pero estaba ocupado Ya voy a buscar A Marcelo Las Locoas Que termina de tomarse la foto Y le pregunto Hola Lando ¿Cómo estás? Somos en vivo Para el Facebook de América Televisión Cuéntanos Marcelo llegó para complicarle la vida A todos En De Vuelta al Barrio Sí, oye Lo deportaron de Estados Unidos Y bueno Él ahora piensa recuperar A su ex mujer Pero dime una cosa ¿Está enamorado de Anita Marcelo? Mira ¿O es un capricho? Claro Ahorita él está desesperado Porque en realidad No tiene plata No tiene trabajo No tiene techo No tiene donde quedarse Entonces Es un poco pronto Para hablar de los sentimientos De Marcelo Me parece que todavía Tiene muchas capas encima Y todavía no se puede ver bien Si él es una buena persona O una mala persona Aparentemente es una mala persona Pero Ahorita sí Yo pienso que él simplemente Está buscando dónde quedarse Y Y no se puede saber bien Sobre los sentimientos Que tiene como su ex mujer De hecho le ha dicho Si te gusta ese chivolo Anda nomás Pero dame techo Dame comida Como don Marcelo Como don Además siempre tiene la excusa De que Como bueno Estar en un gobierno militar No puede cambiar los dólares Entonces nunca tiene plata Toda esa situación Me parece muy divertida Ahora Lo que sí creo Es que a la hija Sí la quiere Y sí quiere recuperar El tiempo Perdido con ella Porque se ha perdido Muchos años Entonces está Un poco sobreprotector Con ella Porque ya prácticamente Le está Le está viendo Entrando a la pubertad Entonces La ha dejado de ser una niña Y él como padre primerizo No sabe muy bien Cómo manejar la situación Por favor invito a toda la gente Que no se pierda El regreso De De Vuelta al Barrio Por favor Tiene que ir De Vuelta al Barrio Esta temporada Está muy graciosa O sea En verdad Los guiones Me hacen reír muchísimo Tiene mucha más comedia Que la primera temporada Y si ustedes la pasaron bien Al fondo hay sitios Y se reían mucho Yo pienso que esta temporada De Vuelta al Barrio Le va a gustar Listo Gracias Mucha suerte Y que la vayas súper bien Muchas gracias Gracias Larlo Bueno He leído un montón de gente Que me dice Busca a Oliverio Señorita ¿Has visto a Oliverio? Está dentro de la casa ¿Es este un nuevo personaje? Estoy en vivo Estoy buscando a Oliverio Y no lo encuentro He leído Un montón de comentarios Que me dicen Busca a Oliverio Pero la verdad es que No sé dónde está Oliverio Está dentro Vamos a buscarlo Ya vamos a buscarlo Y bueno Van a entrar en vivo Me parece A ver Oliverio 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 Estoy buscando a Oliverio ¿Lo ha visto Oliverio? No Se los ha perdido Oliverio Dios ¿Dónde está Oliverio? Oliverio Bueno Oliverio no lo encuentro chicos Pero Si ustedes quieren Ver a Oliverio No se puede perder El regreso de De Vuelta al Barrio Desde este lunes 2 de abril A las 8 y media de la noche Por el aire de América Televisión De Vuelta al Barrio La verdad que he tratado De buscar a Oliverio Pero debe estar Por algún lugar Del barrio San José Haciendo sus ocurrencias Acá tengo a Santiago Pero está ocupado Gabriel Rondón Bueno Gracias por habernos acompañado Y ya saben Que desde este lunes 2 de abril A las 8 y media de la noche Regresa De Vuelta al Barrio Y por supuesto Si ustedes quieren ver De repente no se acuerdan Cómo terminó El último capítulo Pueden verlo a través De la señal de América TV Go Se suscriben Y pueden ver Todos los capítulos Y el último capítulo Sobre todo De Vuelta al Barrio Gracias por habernos acompañado Y ya nos vemos Este lunes 2 de abril A las 8 y media